Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. La exitosa y bella actriz Anderchel continúa haciéndose un hombre con sus logros profesionales y su postura elegante. Erchel, que ha estado en la agenda con sus proyectos recientes y publicaciones en las redes sociales, logró impresionar a sus fans y al mundo de las revistas una vez más. Erchel, que también llama la atención con sus publicaciones en sus cuentas de redes sociales, tiene una amplia base de seguidores tanto por su belleza como por su contenido. La vida privada de Anderchel, de la que últimamente se habla mucho junto con los rumores de amor en la agenda, también se ha convertido en el foco de atención de la prensa sensacionalista. Las relaciones románticas y el círculo social del exitoso actor siguen siendo motivo de curiosidad. Además, la frecuente presencia de Anderchel en el mundo de la moda con sus colaboraciones de marca, su interés por la moda y el estilo la posicionan no solo como actriz sino también como un icono de estilo. Sus colaboraciones con marcas y sus contribuciones a la moda continúan manteniendo a Erchel en el radar tanto de las revistas como de los amantes de la moda. Este ascenso en la carrera de Anderchel y su impresionante postura la convierten en una de las jugadoras jóvenes más importantes de Turquía. No hay duda de que Anderchel mantendrá su lugar en la agenda con sus nuevos proyectos que el mundo de las revistas y el público esperan con impaciencia. Parece que los futuros proyectos del actor y su evolución en su vida privada seguirán siendo motivo de curiosidad para los fans de la revista. El nuevo paso de la exitosa actriz Anderchel en su vida educativa entusiasmó al mundo de las revistas. Erchel se esfuerza por graduarse del departamento que dejó en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Mimar Sinan. Esta evolución es seguida con curiosidad tanto por los fans como por los amantes de las revistas. La importancia que Anderchel concede a su educación y a sus decisiones en la vida universitaria la hacen destacar no solo por su belleza sino también por sus logros académicos. Erchel, quien estudió en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Mimar Sinan, decidió graduarse del departamento que había congelado, haciendo felices a sus fans y seguidores. El éxito de Erchel en la vida universitaria atrae tanta atención como su actuación. Las diversas publicaciones del actor durante este periodo, sus preparativos de graduación y su época universitaria llaman la atención de sus fans. La educación de Anderchel, que está a punto de completar en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Mimar Sinan, y sus experiencias durante este periodo, le permiten ser tomada en consideración no solo como actriz sino también como académica. La graduación de Erchel se considera un punto de inflexión importante en términos de sumar otro éxito a su carrera y dar ejemplo a sus jóvenes fans. Parece que la aventura de graduación de Anderchel seguirá siendo uno de los temas importantes en la agenda de la revista. Los estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Mimar Sinan reaccionaron enormemente ante el mensaje de elogio enviado a la famosa actriz Anderchel por el rector de la facultad. Si bien este incidente, que saltó a la palestra en las redes sociales, generó controversia entre los estudiantes, los acontecimientos relacionados con la vida universitaria de Erchel también se convirtieron en el foco de atención de la prensa sensacionalista. La publicación del rector, que enfatiza los logros de Anderchel, provocó críticas entre los jóvenes estudiantes en las redes sociales. Los estudiantes expresaron sus reacciones, pensando que era injusto resaltar a alguien que no merece tantos elogios solo por ser famoso. También surgieron críticas sobre por qué otros estudiantes exitosos de la facultad no fueron reconocidos y apoyados en la misma medida. Los elogios del rector para evaluar el desempeño y los logros académicos de Anderchel a lo largo de su vida universitaria se convirtieron en un debate sobre la injusticia entre los jóvenes estudiantes. Los estudiantes exigieron una evaluación justa, afirmando que otros estudiantes que lograron éxito en la educación deberían ser valorados por igual. Esta discusión, que comenzó en las plataformas de redes sociales, afectó al mundo de las revistas, y provocó que salieran a la luz muchas cuestiones relacionadas con la vida universitaria de Anderchel. Las declaraciones del actor sobre esta situación, y sus publicaciones en las redes sociales continuaron llamando la atención de la prensa sensacionalista y de sus fans. La reacción de los estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Mimar Sinan hacia Anderchel parece haber entrado en una nueva era. Se ha revelado que un nombre sorpresa subirá al escenario este año en los actos tradicionalmente celebrados con motivo de las fiestas de primavera. El actor Kerem Bursin, muy conocido en el mundo de las revistas, y conocido como el favorito de los jóvenes, supuestamente se está preparando para participar en una entrevista con los estudiantes de la Escuela de Anderchel. Tras el malestar de los estudiantes hacia Anderchel, el nombre elegido para el Festival de Primavera de este año fue Kerem Bursin, lo que provocó una gran repercusión en las redes sociales y en el mundo de las revistas. Hubo gran entusiasmo entre los estudiantes antes de la entrevista de Bursin con estudiantes de la Universidad Mimar Sinan. Al parecer, la invitación de Kerem Bursin a la Universidad Mimar Sinan para una entrevista se considera una especie de victoria entre los estudiantes. Esta elección, que se realizó como reacción a Anderchel, encontró una respuesta positiva entre los jóvenes. Los mensajes e interacciones compartidos en las redes sociales revelaron que el alumnado esperaba ansiosamente que Kerem Bursin viniera a la escuela para la entrevista. Además, la decisión de Kerem Bursin de participar en eventos escolares aportó energía positiva a estudiantes y jóvenes y se convirtió en un gran tema de conversación en las redes sociales. Parece que las declaraciones de Bursin sobre la entrevista, y las experiencias que compartirá con los estudiantes despertarán gran interés en el mundo de las revistas. Seguiremos de cerca la evolución de esta elección de los estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Mimar Sinan y los detalles sobre la participación de Kerem Bursin en la entrevista. Era curioso cómo afectará a la agenda de la revista la entrevista de Kerem Bursin, elegida por los estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Mimar Sinan, que se realizará en el marco del Festival de Primavera. La elección de Kerem Bursin, vista como un reflejo de la reacción de los estudiantes hacia Anderchel, atrae la atención de quienes esperan con impaciencia la situación de Erchel en la escuela. Los reporteros de la revista comenzaron a investigar cómo reaccionaría Anderchel ante esta situación y los efectos de este desarrollo en su carrera. La participación del dúo en diferentes eventos del mismo colegio despertó gran interés, especialmente en las redes sociales. Si bien sus seguidores evalúan esta situación en un marco amplio, se preguntan qué actitud tendrá Anderchel ante este desarrollo. Las publicaciones del jugador en sus cuentas de redes sociales y su participación en eventos pueden dar pistas al respecto. Aunque Anderchel siempre ha tenido una imagen positiva en el mundo de las revistas, la reacción de los estudiantes y la participación de Kerem Bursin en los eventos escolares puede provocar un cambio en este equilibrio. Seguiremos de cerca los efectos de estos acontecimientos en la carrera de Anderchel y en el mundo de las revistas en general. Las declaraciones de ambos jugadores sobre esta situación y sus publicaciones en redes sociales pueden ocupar la agenda de la revista por mucho tiempo. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.